Independiente, un campeón de paladar negro El talentoso equipo de Ariel Holland empató con Flamengo y se consagró campeón en Maracaná Independiente conquistó este miércoles su segunda copa sudamericana al empatar 1 a 1 contra Flamengo y aumentó así la leyenda del rey de copas, enmudeciendo de nuevo a un Maracaná abarrotado Los argentinos, que llegaban con la renta de 2 a 1 de la ida en Buenos Aires aguantaron el asedio de un FLA que salió rugiendo, dispuesto a conquistar su primer título internacional en 18 años La agresividad dio sus frutos y a los 29 Lucas Paquetá ponía el 1 a 0 para delirio de un Maracaná eufórico Pero la alegría duró poco para los cariocas, que vieron como el joven Ezequiel Barco ponía el empate de penal 10 minutos después Con esta victoria, el rojo consiguió el segundo Maracanazo de su historia Después de la Supercopa que ya le arrebató a Flamengo en 1995 Amargándole en casa el año de su centenario Ganador de 7 Libertadores, 4 de ellas consecutivas en la década de 1970 El rey de copas sumó una segunda copa sudamericana a la vitrina más grande del continente Tras un primer tiempo parejo, Independiente se defendió en el segundo tiempo con la pelota Atacando con su propuesta ofensiva, con jugadores de muy buen pie Estuvo cerca de ganarlo en un par de oportunidades y controló a su rival con personalidad Títulos de Independiente Copa Libertadores 7 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 y 1984 Copa Sudamericana 2, 2010 y 2017 Copa Intercontinental 2, 1973 y 1984 Copa Interamericana 3, 1973, 1974 y 1976 Recopa Sudamericana 1, 1995 Supercopa Sudamericana 2, 1994 y 1995 Títulos Nacionales Torneos de Primera 1938, 1939, 1948, 1960, 1963 Campeonatos Metropolitano de 1970, 1971 y 1983 Campeonato Nacional 1977, 1978 Campeonato de Primera División 1988, 1989 Torneo Clausura 1994 Torneo Apertura 2002 Copas Nacionales Copa Bicentenario Argentina 2016 La ficha Flamengo Independiente 1 a 1 Independiente 2 a 1 en la ida Estadio Maracaná, Río de Janeiro, Sudeste de Brasil Público 62.500 espectadores Terreno Bueno Clima 24 grados centígrados Árbitro Wilmar Roldán Asistentes Alexander Guzmán y Cristian de la Cruz Terna Colombiana Goles Flamengo Lucas Paquetá 29 minutos Independiente Ezequiel Barco 39 minutos de penal Amonestaciones Flamengo Everton 73 Finicios Junior 77 Juan 90 Independiente Albertengo 72 Mesa 77 Campaña 79 Barco 87 Alineaciones Flamengo César Pará Rever Juan Miguel Trauco Vinicios Junior A los 55 minutos William Arao Gustavo Cuellar Everton Ribeiro A los 78 Lucas Paquetá Lincoln A los 84 Diego Everton Felipe Viseu El DT Reinaldo Rueda Independiente Martín Campaña Fabricio Bustos Gastón Silo A los 84 Alan Franco Fernando Morevieta Nicolás Tagliafico Nicolás Domingo Diego Rodríguez Martín Benítez Albertengo Entró a los 33 Por él Maximiliano Mesa Sánchez Miño A los 82 Ezequiel Barco Emanuel Gigliotti DT Ariel Holland Gastón Silva Estuvo en el banco De suplentes Nota de referí Suplemento deportivo Del observador D 1956 Vault Vuelve Hex Ezequiel Barco Emilia Ezequiel Barco Ezequiel Barco Gracias por ver el video